Hola mi gente bella, les cuento que vengo de la calle, está haciendo un calor, pero un calor, no me imagino esto si a 31 de marzo, estamos con este calor, ay ya ya es lo que nos espera en verano, bueno voy a hacer un arrocito, bueno ahí les dejo. Bueno entonces lo que voy a necesitar es, alitas, de estas que vienen ya troceaditas, que las parten en dos, los langostinos ya están cocidos, voy a necesitar arroz, pimentón rojo, cebolla, ajo, sal obviamente, aceite de oliva, color. Y voy a utilizar comino y pimentón dulce, vale, bueno vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es poner así el arroz, yo suelo, bueno, no sé, creo que mucha gente suele hacerlo así, así es de que, bueno lo voy a intentar así a ver. Bueno voy a hacer una taza y media de arroz, lo lago y lo pongo a cocinar y ya les muestro. Bueno, aquí ya he puesto, aquí ya he puesto el arroz a cocinar, simple, solamente con aceite y sal, ya está. Aparte en la sartén lo que voy a hacer es colocar el aceite de oliva, que este se terminó, tengo que sacar otro. Pero lo que voy a hacer es poner el aceite de oliva aquí y luego aquí voy a sellar las alitas, pero antes le pongo unos dientecitos de ajo para que las alitas queden con sabor. Ahora sí con el aceite de oliva, bueno, le ponemos aceite de oliva y cuando esté calentito lo que hacemos es sellar las alitas allí y le voy a incorporar los ajos, vale. Bueno, pues ya tendría los ajos aquí listos, entonces lo que hago es que les pongo un poco de sal, les hago un poco con el cuchillo, con toda mi súper fuerza y luego los macero. Lo que hago es que se lo incorporo al aceite que ya está calentito, de toda forma le bajé un poco de fuego porque la verdad es que está bastante arrebatado. Y ahora lo que hago es que voy a incorporarle las alitas, así para que no se me quede tan morochito y luego me quede amargosillo, vale. Y tengo manía con darle a la cuchara de mezclar, tengo manía con darle a esa cuchara y al bordo de, al filo de la olla o del sartén. Así es de que ese sonido me lo pueden escuchar un montón de veces, porque siempre suelo hacerlo. Bueno, ahora le voy a subir un poco el fuego porque la verdad es que le había bajado suficiente. Mientras que esto se va haciendo, entonces lo que voy a hacer es, como la idea es sellarlas, lo que voy a hacer es lavar y cortar la cebolla y el pimiento. Y así va el arrozito. Bueno, como esto se han animado, pues lo que voy a hacer es incorporar la cebolla que acabamos de cortar. Lo voy a mezclar un poco y voy añadiendo el pimiento, vale. Bueno, primero que nada le voy a bajar un pelín al fuego porque la verdad está un poco muy arrebatado. Y ahora sí voy a mezclar. Bueno, mientras esto se sigue pochando aquí, voy a cortar lo otro. Bueno, voy a coger una parte del pimiento porque pues realmente no le voy a echar todo porque sería arroz con pimiento. Yo creo que con esta parte es más que suficiente. Entonces, como me gusta cortarlo en julianitas, en piritas, en palitos, como ustedes les digan, pues, entonces prefiero hacerlos así de este tamaño. Que no me queden muy grandes tampoco. Porque bueno, ya saben que hay gente que no le gusta. Entonces es más fácil que lo aparten del plato. Bueno, si no es tan pequeñito. Bueno, listo. Ahora lo que hacemos es incorporarlo. Y mezclar y sazonar, ¿vale? Bueno, si se han dado cuenta, todavía no les hemos puesto sal, ¿vale? Entonces este sería el momento de hacer todo eso. De poner la sal y todo eso. Y el arrocito ya nos está secando. Entonces voy a taparlo y a ponerlo en tres. Listo. Bueno, ya le hemos puesto sal. Ahora le voy a poner pimentón dulce. Como dijo alguien por ahí, no les den miedo con el pimentón dulce. Sean generosos. Y cominos. Cominos y, pues, a gusto del consumidor. Y de una vez aquí pienso colocarle el pelín de color. No mucho para que luego no les queden los labios en plan que se hubieran comido una piruleta. Bueno, yo creo que ahora sí que voy a subirle un poco el fuego. Lo voy a poner en seis. Para que se me vaya pochando el pimiento. Bueno, y se me vayan haciendo las alitas también. Los langostinos serán lo último que les pongan. Solo que ahí tengo el dilema si los pongo con la cáscara o sin cáscara. La verdad es que está tarde. Y marido suele llegar más o menos a las tres y diez, tres y cuarto a comer. Entonces yo creo que por tiempo los pondré con la cáscara. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es dejar esto aquí. Que se cocine. No sé. Creo que le pondré un pelín de guisantes. Pues mira, justo esto tenía un pelín. Así es de que con ese pelincito para darle un poco más de color. Y no nos quede tan aburrido el plato. Y yo creo que ahora sí que lo voy a tapar. Y le voy a poner un poco más de fuego. Vale, lo voy a tapar. Bueno, pues así va tomando forma ya esto. La idea es que el pollito este, pues obviamente se haga aquí. Para luego incorporarlo con los langostinos y al arroz. Pero bueno, lo que voy a, voy a dejarlo aquí que se haga. Le pondré un pelincito de agua. Bueno, si ustedes tienen caldito, pues mejor caldito. Yo es que suelo cocinar, no suelo utilizar el caldito este de gallina. ¿Saben? Porque la verdad es que ya no me enloja, pero me hacía un daño terrible cuando lo utilizaba. Entonces hace muchos años dejé de usarlo. Y prefiero pues como me salga. Bueno, entonces con ese poquito de agua que le puse, lo voy a dejar allí un poco más. Y ya le voy a... Lo que voy a hacer es, voy a enjuagar un poco las lechugas estas. Las escurro. Y voy a hacer una ensaladita. Que, pues básicamente es solo para marido y para mí. Porque ahora comemos solos. Entonces yo la preparo en un plato. Y de ahí comemos los dos. Lo único es que no me di cuenta que no tenía cebollita colorada. Porque me gusta ponerle cebollita colorada a la ensalada. Pero, ¿qué creen? Fui al súper por el pimiento y no me di cuenta de la cebolla hasta ahorita. Entonces nada, sin cebolla. Bueno, entonces yo me la voy montando aquí. Vale, voy a pelar una zanahoria. Bueno, entonces yo lo que voy haciendo es esto. Según mi criterio, para que se vaya viendo bonita. ¿No? Bueno, ahora le vamos a poner los tomatitos. Los voy a lavar y se los incorporo también. Entonces se los corta en la mitad. Y se las voy poniendo ahí, sin más. Pues les cuento que huele súper rico el pollito ese. Cuéntame, déjenme en comentarios si les gusta la cebolla en la ensalada o no. Si saben que hay mucha gente que no les gusta. Uno porque les cae pesado, les produce acidez. Y otro pues porque la verdad es que la cebollita suele dejar un aliento así en plan un dragoncillo. Pero está muy buena, la verdad es que a mí me gusta mucho. Especialmente me gusta cuando son legumbres o cuando es un sudado. Me encanta la ensalada. Bueno, pues yo creo que por tomate no vamos a sufrir en esta ensalada porque tiene suficientes. Ahora voy a echarle un aguacate que tengo. Mira que tengo maíz. Tengo maíz para la ensalada pero mira que no... No sé, no soy muy aficionada al maíz. Suelo ponerle maíz al arroz. Creo que me gusta más en el arroz. Bueno, lo voy a cortar en láminitas. Para cortarlo en láminas intento sacar el trozo completo. Oiga, qué maravilla que aquí en España se cultivan unos aguacates buenísimos también, eh. Aguacates, mangos. La verdad es que eso es un puntazo. Porque claro, también tener que estar trayendo todo de fuera. Bueno, todo no. Pero sí algunas cosas como eso. Los aguacates, los plátanos. Los plátanos machos que utilizamos nosotros. Tengo lechuga hasta por el suelo, eh. Siete que tengo que recoger. Bueno, lo que hago es esto. Pues lo voy poniendo por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ya les digo que según mi criterio es para que se vea agradable al ojo. Porque sí saben que la mayoría de cosas entran por los ojos, ¿no? Otras por los oídos, pero la mayoría por los ojos. Bueno, entonces ahorita yo lo que hago es... Vale, ahora lo que hago es que le pongo sal. Salecita. Mira que mi marido me trajo esta salecita. Yo suelo utilizar sal yodada. Y esta salecita está como muy gordita. No sé. No sé, creo que tendré que cambiarla. Bueno, le pongo un poco de... De orégano. Me gusta, me gusta el saborcito que le da. Un pelín de orégano, pim, pam. Y, cómo no, el aceite de oliva que no puede faltar. Ponemos aceite de oliva. Y bueno, ya estaría. A esa ensalada le pueden agregar queso, le pueden agregar jamón, le pueden agregar mango. O piña. O maíz mismo. O, bueno, lo que quieran. Cuéntame ustedes, pues, qué ensaladas les gustan. Ensaladas... Ay, bueno, y las ensaladas templadas, ¿qué les gustan o no? A mí me encantan. Bueno, así quedaría la ensalada. Les enseño cómo va lo otro. Bueno, esto va así, mi gente. Y ahora, yo creo que será el momento justo para agregar los langostinos. No, mentiras. Así, los langostinos. Ay, mi madre, ya ni se arroba, ¿qué estoy haciendo? Bueno, voy a probar la sal, voy a probar la sal. Yo diría que está bien de sal. ¿Sabes que si está bien de sal? Pasa la prueba. Estoy intentando no aporrear mucho la cuchara para no volverlos locos. Bueno, voy a echar los langostinos, pues. Le pongo los langostinos. Mezclo todo. Para que los langostinos nos queden con el saborcito, pues. Y luego, esto se lo... El arrocito. Se lo incorporamos al arrocito. Y lo dejamos reservadito. Tapadito. Lo dejamos allí cinco minutos. Cinco minutos a fuego, bajito, bajito. Y ya estaría. Bueno. Lo siento. Bueno, entonces ahora lo dejo un momento aquí. Y luego le incorporamos el arroz, mezclamos y ya estaría. Ese sería mi arroz. Yo digo que, bueno, puede ser un arroz mixto, ¿no? Porque estamos ahí mezclando pollito y langostinos, pues para mí mixto. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar el arroz blanco. Bueno, voy a apagar esto un momento que me vuelve loca el sonido, la verdad. Mejor, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a incorporar el arroz blanco allí a la mezcla que tenemos del pollo y los langostinos. Vaya pegadito se ha quedado aquí en la otra olla. Justo pegadito como para... A mi papá le encantaba el pegadito. ¿Y saben qué era lo mejor de eso? Que todos en casa hacíamos fila para que nos diera un poco de pegado. Bueno, en Colombia a esto, al fondo de la olla que se tuesta, a esto le llamamos pegado. O bueno, en Cali por lo menos. No sé si en todo Colombia se llama igual. Pero en Cali se llama así, se llama pegado. Bueno, ahora voy a mezclar todo. Y ya les muestro. Bueno, pues este sería el resultado final del arrocito. A mí me parece que tiene muy buena pinta. Ya les contaré qué tal quedó. Así es de que pienso servir el arrocito acompañado de la ensalada. Bueno, por colores no nos podremos quejar porque por lo menos nos alegra la vista. Bueno, mi gente, pero ya no quiero irme sin antes darle las gracias por estar aquí, por apoyarme. Espero que les guste muchísimo el trabajo que hice en Londres porque la verdad es que a mí me encantó. Bueno, es una de las mejores cosas que he hecho en plan así de conocer y tal. Es muy chévere. Les tengo preparado un video más que espero subírselos el domingo. Este video lo subiré hoy. Así es de que no olviden suscribirse en el canal, activar la campanita y ayudarme a compartir los enlaces. Es muy importante para mí y para el proceso que estoy viviendo con el canal que se suscriban, que me den likes y porfi que me dejen comentarios. Porque la verdad es que así YouTube ve que efectivamente mi trabajo es en serio. Y bueno, no quiero irme sin decirles a todas esas personas que le están pasando mal por la depresión. Es muy importante decirles que cada uno lo vive de una forma diferente. Así es de que mi experiencia no puede ser igual a la tuya ni la tuya igual a la mía o a la de otra persona que lo esté viviendo. Lo que sí te puedo decir desde mi punto de vista, con todo respeto, es que busca ayuda. Busca ayuda, no estás solo, no estás sola. Es muy importante que te enfoques, que te pongas un plan de vida, que en ese plan vayan cosas que te motiven a levantarte, a querer hacer las cosas, a sonreír. Y sobre todo no olvides que la principal motivación debe ser tú, mi perro. Mi perro fuera estornudando. La principal motivación tienes que ser tú. Tú tienes que ser el eje de tu vida y en ti tienes que descubrir qué es lo que te está pasando. Autoevalúate, porque la medicina te puede ayudar, pero no es la solución. Porque desafortunadamente la medicina lo que hace es dormirnos, dormirnos a la realidad, evadirnos de la realidad. Y aunque algunas veces ayuda, te digo que la mejor terapia es que pongas una rutina nueva en tu vida. Que busques cosas que te motiven, que salgas a hacer deporte, que salgas a caminar, que salgas a hablar con tus amigos, con tus amigas. Queda con la gente, queda con la familia. No te encierres, porque encerrarse es peor. Así es de que les dejo un abrazo súper, súper cargadito de buenas energías. Espero que les guste mi receta. Y nada, nos vemos, espero que el domingo, con la segunda parte del video de Londres. Adiós. Adiós.